bienvenidos a movilzona y al análisis de los nuevos huawei mate 20 y huawei mate 20 pro pensaba hacer un vídeo separado de cada uno de ellos de hecho a nivel youtube quizás sería más interesante pero al final he dicho mira yo creo que lo mejor es tratándose de las mismas series habiéndose presentado a la par y habiéndolos probado de forma intercalada hacer el vídeo a la par con los dos juntitos bueno vamos a comenzar si os parece bien hablando de bueno parece bien es que siempre lo suelo hacer así a nivel estético como veis va a haber diferencias no los materiales porque tenemos cristal y tenemos aluminio tenemos de hecho unos acabados muy similares en los dos modelos hay algún color que otro que ya os adelanto que no va a llegar a españa caso del twilight este color tan bonito que estáis viendo ahora mismo no os enamoréis porque de forma oficial no va a llegar a españa es una lástima pero es así bueno en el caso de la parte izquierda de los dispositivos en el mes 20 tenemos la bandeja donde podremos insertar las dos nano sim y atención novedad podemos insertar una tarjeta nm una en car estas tarjetas bueno se van a poder empezar a comprar casi que ya es un formato nuevo que de momento sólo van a utilizar estos mails pero esperamos que más fabricantes pues den la opción al menos yo creo que es interesante que den la opción y bueno pues bueno se habló un poco de ello y nos dijo que las velocidades de transferencia lectura escritura pues son mejores que las de la tarjeta micro sd que sepas eso no vayas a tener una tarjeta micro sd porque no la puedes insertar en la parte superior tenemos el jack de 3.5 milímetros en el mail 20 no lo tenemos en el mail 20 pro lo que sí que tenemos en los dos es un micrófono de la de cancelación de ruido y también tenemos una cosa que a muchos os gusta tenemos el puerto infrarrojo para utilizarlo para hacer maldades ya sabéis apagar las teles y cosas más más útiles en la parte de la derecha en los dos tenemos de hecho es la única zona del dispositivo de los dispositivos que es exactamente igual la una a la otra tenemos el botón de bloqueo con un recorrido increíble muy bueno una construcción en metal también bastante genial y también tenemos el botón de subir y bajar volumen y a nivel de los diferentes lados también hay diferencias en la parte de abajo en el mail 20 normal y corriente tenemos micrófono tenemos el usb de tipo c y también tenemos el altavoz si os fijáis en el mail 20 tenemos la bandeja de la sim y de tal lo tenemos en la parte de abajo es algo que de momento sólo he visto este año no sé si algún modelo para ir más me parece que en el oppo find x y en el google pixel 3 xl tenemos el micrófono y el usb de tipo c y te estarás preguntando y dónde está el altavoz porque aquí en el mail 20 se ve está ahí pero dónde está en el mail 20 pro a ver a lo mejor me tiro a la piscina pero está dentro del usb de tipo c lo curioso es que si lo estás cargando o pones algo se sigue escuchando y de hecho se escucha se escucha perdón casi casi igual o sea es muy loco no sé que han hecho pero es genial porque está ahí no lo llegas a obturar realmente no sé es una es una cosa muy loca a mí me ha gustado la verdad es que este detalle parece una chorrada pero al principio cuando lo sacas de la caja os he molestado la sorpresa más de uno si lo pensabais comprar pero bueno así os ahorráis quizás un disgustillo vale en la parte de atrás como veis el encapsulado del mail 20 pro es un poquito más grande que el encapsulado del mail 20 donde sí que tenemos el sensor de huellas en la parte trasera y dirás vale entonces no hay sensor de huellas en el mail 20 pro si si que hay sensor de huellas de hecho está ahí en la parte de delante como veis desbloquea súper rápido si lo miro bien lo desbloqueamos así funciona súper rápido pero también tenemos un desbloqueo facial con los diferentes sensores de profundidad el de los puntitos este que te proyectan la cara bueno el caso es que creo que se llama t o f uno de los sensores el caso es que tienes el desbloqueo facial pero también tienes la opción gracias de tener el sensor de huellas en pantalla creo que va a ser el primer dispositivo de distribución más o menos mundial que traiga esto si hay otros teléfonos que tienen el sensor de huellas en pantalla pero una distribución muy limitada a ciertos países y casi siempre se quedan en china en este caso tenemos un fabricante global que va a lanzar este modelo en muchísimos muchísimos más de 100 países a lo largo y ancho del mundo por tanto se puede considerar el dispositivo que de alguna forma empieza a democratizar esto funciona repito súper bien muy rápido también en el caso del mate 20 aunque en este caso lo tenemos en la parte de atrás y si os fijáis en el caso del mate 20 el notch es diferente es un notch en forma de gota de agua no es tan intrusivo tan exagerado como el notch más típico que lleva el mate 20 pro me mola mucho de hecho me mola bastante más que ese pedazo de bocado que te dan la pantalla puestos a poner un notch este me parece más estético las cosas como son en cuanto a las dimensiones os las dejo aquí no os las voy a decir como veis son muy similares aunque el mate 20 es más grande porque tiene una pantalla mayor pero es más fino que el mate 20 pro ¿por qué? porque el pro tiene una batería de 4200 mAh y en el caso del mate 20 tenemos una batería de 4000 que ojo 4000 ya es una puñetera locura ahora os voy a enseñar una cosa de hecho creo que tengo que activarlo irme a la batería irme a suministro de alimentación inalámbrico bien voy a sacarme del bolsillo el pixel 3 xl que ha estado probando fernando y también un poquito yo y os voy a enseñar una cosa que os va a dejar anonadado este dispositivo tiene certificación ip68 hablo del mate 20 pro el otro no lo tiene certificación ip68 y carga inalámbrica el mate 20 tampoco lo tiene como veis lo de pro es porque tiene funciones añadidas si el dispositivo que vas a poner encima tiene también el protocolo de carga que lo tienen ya pues básicamente casi toda la gama alta si lo pones encima si vas a poder cargar otro dispositivo con el mate 20 pro esto es una cosa que creedme os va bueno a vosotros no a más de un colega vuestro a vuestra novia vuestra novia vuestra pareja a un familiar le va a ayudar en algún caso vosotros imaginaos que no sé tu chica tu chico tiene un iphone 10 y en un momento dado dice ostras me he quedado sin batería y tú no vas a usar el teléfono bueno le das la vuelta pones el teléfono encima y mágicamente se empieza a cargar esto me parece una de esas cosas que por favor que los fabricantes añadan vamos a las puertas en todos los modelos que hayan en el mercado y bueno tienen carga rápida y todo esto el cargador viene en la caja no como otros pasamos a la potencia los dos tienen el mismo microprocesador tenemos un kirin 980 una fabricación de 7 nanómetros y 8 núcleos divididos en tres clusters 2 a 2.6 gigahercios 2 a 1.92 gigahercios y 4 a 1.8 gigahercios también tenemos para esta nueva gpu que es una auténtica pasada si algo tenía o si de algo pecaban los anteriores mate y gama p es que la gpu en juegos con gráficos al máximo como que en algún caso puntual se arrastraba esto no lo he apreciado en los dos tres juegos que he probado en los mate y 20 y mate 20 pro la verdad es que funcionan muy bien la gpu creo que ahora sí podemos decir que está quizás no a la altura de los snapdragon pero la verdad es que para un usuario que le da mucha caña a videojuegos la verdad que está bastante bien el mate 20 viene con 4 gigas de memoria ram y 128 de almacenamiento mientras que en el mate 20 pro tenemos 6 gigas de memoria ram y también 128 de almacenamiento recuerda que se pueden ampliar mediante el formato nm card en cuanto a conectividad pues lo típico que tenemos en otros modelos en cuanto a bluetooth wifi nfc que tienen ambos gps gps glonaz todo esto vale no os quiero aburrir con esto os voy a dejar la ficha técnica os habrá aparecido al principio del vídeo os la voy a dejar también en la descripción y si me acuerdo espero que sí en un comentario fijado cuál es la diferencia en conectividad entre uno y otro pues sólo hay una y es que el mate 20 tiene radio fm y el pro no porque no lo sé es una cosa absurda y esta es una de esas cosas que os he comentado al principio que hay alguna cosa que no me termina de encajar porque si el mate 20 tiene radio porque no la tiene el pro porque no se la pones porque no lo añades os voy a dejar el enlace de galería fotográfica a flicker en la descripción está en un vistazo porque voy a poner unos cuantos ejemplos no mucho porque tampoco os quiero aburrir a diferencias a nivel fotográfico sí por esto se llama pro pero bueno voy a dejar el pixel 3xl por aquí porque ya no me va a hacer falta bueno diferencias a nivel estético pues vais a ver alguna que otra el encapsulado del mate 20 pro es un poco mayor y es más pequeño en el mate 20 vamos a empezar con el mate 20 donde tenemos el doble flash led y tenemos tres cámaras en este caso una de 12 megapíxeles gran angular con un focal 1.8 una de 16 megapíxeles con un focal 2.2 y súper gran angular y uno de 8 megapíxeles con un focal 2.4 que en este caso es un teléfono para hacer el zoom por 3 óptico por 5 híbrido por 10 digital ese objetivo ese objetivo en concreto es prácticamente el mismo en un modelo y en otro vamos a pasar ahora al mate 20 pro y aquí tenemos básicamente sensores con mayor resolución tenemos uno de 40 megapíxeles con un focal 1.8 gran angular uno de 20 megapíxeles con un focal 2.2 ultra gran angular que no súper gran angular y uno de 8 megapíxeles con un focal 2.4 y con estabilización óptica también tenemos el zoom por 3 óptico por 5 híbrido por 10 digital os voy a ir mientras os cuento alguna cosilla por encima poniéndonos algunos ejemplos me quiero centrar sobre todo las novedades porque ya os puedo adelantar que las fotografías son absolutamente espectaculares de día y de noche yo creo que no hace falta entrar muy en detalle en esto porque vais a tener los ejemplos en la descripción echarles un vistazo son geniales bueno donde destaca muchísimo o donde destacan muchísimo pues por ejemplo que tenemos unos modos ahora en vídeo bastante guays y uno de ellos es una novedad que digamos que yo no había visto a nivel de fotografía móvil lo había visto en alguna cámara muy cara y bueno me ha dejado loquísimo podemos hacer bokeh en directo en vídeo si puedes hacer un desenfoque en vídeo eso que muchos habíais demandado en alguna ocasión oye pues está guay el bokeh en las fotos para cuando en vídeo no es perfecto pero la verdad es que está bastante bien luego hay otros modos como por ejemplo que la persona salga en color y el fondo salga en blanco y negro tienes otros muchos más guau o sea como veis este estos me 20 20 provienen con novedades a nivel de contra la competencia bastante bastante guays bueno más cositas que os quiero que os quiero comentar a nivel fotográfico es que en la cámara frontal tenemos un sensor de 24 megapíxeles y no lo han conseguido eliminar del todo pero ya no vas a salir tan blanco en las fotografías y el modo de desenfoque ha mejorado sustancialmente respecto al modelo anterior a ver sustancialmente no sales tan blanquito y el recorte está un poco mejor hecho para mí eso es más o menos suficiente pero bueno que se sigue se le sigue yendo la pinza de vez en cuando y sales como muy blanco y esto creo que se puede y se debe mejorar a nivel de fotografía el teléfono donde más le saca es de noche los teléfonos o sea destacan mucho no muchísimo me parecen los mejores dispositivos en ese en este caso bueno diferencias entre el mate 20 y el mate 20 pro a nivel fotográfico no va a saber muchísima os vais a tener que ir a los detalles galería fotográfica en la descripción en cuanto a las pantallas la verdad es que alguna pequeña sorpresa como por ejemplo que la del mate 20 pro sea más pequeña que la del normal la del que no es pro empezamos con este mate 20 ips 6,53 pulgadas full hd plus 2244 x 1080 un aspect ratio de 18.7 novenos y como os he comentado antes un notch en forma de gota de agua mientras que en el mate 20 pro tenemos un panel curvado o led cambiamos de tecnología pero es más pequeño 6,39 pulgadas con resolución ahora mayor q hd plus 3.120 x 1440 con tecnologías como por ejemplo el hd r10 y protección corning o brillaglass de quinta generación en este caso el aspect ratio es un tanto más panorámico 19.5 novenos las pantallas se ven de auténtica maravilla en exteriores en interiores el brillo máximo es más que suficiente el brillo mínimo también lo es el táctil funciona genial y bueno si me tengo que decantar por alguna de ellas obviamente me voy a decantar por la oled curvada del mate 20 pro básicamente porque tiene una mayor resolución y esto para consumo multimedia la verdad es que es genial pero si escoges el mente te puedo asegurar que también te va a gustar y mucho mola bastante bueno software no hay grandísimas novedades respecto a los p20 p20 pro en este caso sí que partimos de una versión de android más actualizada ya no es android 8.1 oreo sino que es android 9.0 pay tenemos la última versión del sistema operativo actualizará la siguiente versión pero ya sabéis que huawei esto se lo toma un poco con tranquilidad aunque es una de las pocas que tienen programa de betas están mejorando poco a poco es el tema de las actualizaciones también honor y bueno ya vemos ahí como van actualizando los dispositivos ya hay algún honor con android pi me parece que también alguno de la gama p así que y si no vos están a punto de actualizar así que bastante bien no voy a entrar muy bien en detalle a nivel del software porque es que básicamente lo mismo que teníamos en modelos anteriores si tenéis cualquier duda si me he dejado algo si hay algo que queráis concretar y que a mí pues se me haya pasado voy a seguir con los dispositivos así que por favor en los comentarios ya puedes estar preguntando espero que os haya gustado el vídeo no veáis el curro que ha llevado a hacer lo de ayer y lo de hoy increíble si es así si te ha gustado y lo aprecias por favor dale al like déjame tu comentario ahí debajo y nos vemos en próximos vídeos aquí en móvil tona chao